Estimados amigos, hoy día es sábado 20 de septiembre del 2008. Es el aniversario de la fundación del Partido Aprista en el Perú. Una noche del 19 al 20 de septiembre fue fundado el Partido Aprista. Hoy día pues la idea era inaugurar el aula magna. Ha habido unos retrasos en la obra, pero nosotros continuamos con el trabajo ahora de colocar los tijerales en el techo del aula magna. Estos son los tijerales, los que ustedes pueden ver, los verdes. Estamos acá enfocando desde el centro del terreno hacia afuera. Y acá vemos cómo los muchachos, con el señor Gonzalo Santillán, que es metálico, empiezan a colocar los tijerales que después van a ser soldados. Y sobre los tijerales va la cubierta. Miren ver frontis del aula magna. Inmenso terreno que se está trabajando. Este es el piso que hemos hecho en la noche de ayer. Hemos acabado a las 10 de la noche. El piso, falso piso en realidad, ¿no? Ya se va a hacer el trabajo de pulido en estos días. Este es el aula magna, 25 metros de largo. 8, 20 metros de largo. Ahí están trabajando en la colocación de los tijerales. Un amigo y ex alumno, San Luisano, Paquito Ordoya. Estos son los tijerales que van a sostener el techo, que va a cubrir todo este ambiente. Al fondo está el señor terminando de tarrachear las paredes. Como les decía, hemos tenido un pequeño retraso, pero en unos 10 días más está terminado este trabajo de el techado de la parte del aula magna. Listo, continuamos. Regresamos en unos momentos con el segundo video del día de hoy.